El comunicado dice así Comunicado Organización de Venezolanos en el Exilio La organización de venezolanos en el exilio ante la grave realidad humanitaria que se está presentando en los Estados Unidos de América y en los países del mundo libre originada por el aumento diario del número de venezolanos que se encuentra en situación de exilio unos porque se han visto forzados a salir de Venezuela a ser perseguidos de manera directa por medio de las autoridades establecidas o de manera indirecta por medio de los grupos paramilitares que el gobierno de Venezuela protege y apoya conformados por militares, policías y civiles armados tales como miembros de los círculos bolivarianos frente Francisco de Miranda mesas de energía guardia territorial la unidad táctica de combate Néstor Serpa Cartolini y los carapaitas del 23 de 9 de Caracas entre otros grupos de choque y comandos de defensa que se constituyen como defensores del proceso revolucionario que han denominado ahora como socialismo del siglo XXI y que realizan ejecuciones que disfrazan como asesinatos por AMPA común y que vienen a ser los juzgamientos del siglo XXI del régimen con una cifra de más de 90 mil venezolanos ajusticiados en un periodo de 8 años es decir un asesinato cada media hora y otros porque han elegido salir de Venezuela por temor a ser sometidos a la esclavitud de vivir bajo un muro de vida opresivo controlado por un gobierno que a pesar de haber sido elegido democráticamente en diciembre de 1998 se ha mantenido del poder a través del fraude electoral ha venido secuestrando a todas las instituciones del país concentrando todos los poderes en manos de una sola persona pero se ejerce de manera arbitraria y despótica y que está implantando en Venezuela un régimen comunista y de muerte como el que Fidel Castro le ha impuesto a Cuba comunica lo siguiente primer considerando que la realidad del exilio venezolano se origina por la existencia de un individuo que se aprovechó por la limpieza y nobleza del sistema democrático para llegar al poder a fin de secuestrarlo con el propósito de colocar su proyecto político personal por encima de la voluntad de los venezolanos segundo considerando que la realidad del exilio venezolano se agrava ya que el poder electoral venezolano el cual en teoría debería garantizar elecciones limpias y transparentes se encuentra totalmente totalmente viciado y parcializado a favor del actual gobernante tercer considerando que la realidad del exilio venezolano corre el peligro de perpetuarse de manera sostenida en el tiempo ya que la libertad de expresión de los ciudadanos venezolanos cuya manifestación fundamental por el actual régimen cuya manifestación fundamental para garantizar la alternabilidad en el poder es el voto se encuentra secuestrada por el actual régimen de gobierno ya que existen pruebas tanto a nivel jurídico y técnico de que los eventos eleccionarios realizados en Venezuela durante el referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004 y las recientes elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 violan los principios universalmente establecidos y que garantizan elecciones limpias y transparentes creando el elemento de la duda razonable sobre la validez de los resultados cuarto considerando que existe un sector de la oposición venezolana que con su actitud de legitimar al actual gobierno ignora la propia existencia del exilio venezolano por cuanto a la misma es la mejor prueba viviente de que existe en Venezuela un régimen totalitario antidemocrático y de corte castrocomunista quinto considerando que el exilio venezolano es el alejamiento de Venezuela el cual provoca la ruptura con un mundo de referencia y signos como la lengua y la cultura cuyo quiebre es casi siempre traumático porque corta con el curso vital de la existencia causando traumas y secuelas que perdurarán para toda la vida esto considerando el deterioro constante de las condiciones de derechos humanos en Venezuela consolida la realidad del exilio venezolano la cual siempre va acompañada de persecuciones políticas solicitudes de asilo político de venezolanos en países del mundo libre desplazamientos y migraciones y aumento del número de inmigrantes ilegales en los países a los cuales se establecen los exiliados con las razones antes expuestas resolvemos 1 declarar ilegítimo y usurpador al actual gobierno de Venezuela 2 exhortar a la comunidad internacional a que declare ilegítimo y usurpador al actual gobierno de Venezuela 3 desconocer a las actuales autoridades del gobierno de Venezuela incluyendo a las autoridades diplomáticas que tiene Venezuela en sus embajadas y consulados tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo 4 exhortar a todos los venezolanos que se encuentran en situación de exilio a desconocer las autoridades diplomáticas y consulares de Venezuela en el mundo y a no hacer acto de presencia en sus sedes ni hacer uso de sus servicios 5 exhortar a los gobiernos del mundo libre a establecer mecanismos migratorios de protección y de emergencia que le permitan a los exiliados venezolanos permanecer de manera temporal y o permanente en sus países para que puedan trabajar y vivir unidos y unidos con sus seres queridos los cuales a su vez reducirá el número de extranjeros ilegales contribuirá al fortalecimiento de sus respectivas economías ya que los venezolanos somos personas trabajadoras enriquecerá la vida cultural de sus respectivos países y seguida a sus intereses de política exterior al fortalecer su compromiso con un mundo libre y democrático que se opone a regímenes dictatoriales de cualquier índole 6 exhortar exhortar a los intelectuales instituciones educativas organizos internacionales gubernamentales y no gubernamentales a estudiar el caso venezolano en virtud de las pruebas que existen y que por el impredicho la libertad de expresión del ciudadano venezolano expresada mediante el voto y a declarar sin miedo el carácter de fieginimidad e insurrupación del actual gobierno de Venezuela 7 exhortar a los gobernantes perdón exhortar a los gobiernos a instituciones humanitarias del mundo libre a brindar asistencia técnica y financiera a las organizaciones no gubernamentales de carácter social que se ofrezcan a brindar una ayuda integral y efectiva a los venezolanos exiliados sobre todo a los recién llegados a fin de que se adapten lo más rápido posible a sus nuevas comunidades comunicados realizados en la terraza del hotel Mambo Jambo en la ciudad de Huesco Estado de la Florida Estados Unidos de América a los 21 días del 9 de febrero del 2007 por la organización de venezolanos en el exilio en Uriamonte juntos lograremos grandes cosas de modos de orden va a poner su propia arena en la lucha por la libertad de Venezuela eso no lo dure esta casa está abierta a toda aquella que quiera ver a una venezolana libre Gobierno Bolivariano